Nos encontramos aquí en la tienda Moto Aventura en Osorno con Aileen que está próxima a emprender su vuelo, su viaje por el mundo en moto. Cuéntanos un poquito. Aquí estamos nerviosas, nerviosas, muy nerviosas. Justo me pillaron en una... Justo estaba en el taller y me dicen oye tienes una visita, visita yo y aquí estamos, visitas ilustres. Oye sí, destacar que la pinta Islin metía en el taller, así que todo un arriver que se nos va de viaje, así que espero que lo pase muy bien, que disfrute esta experiencia. Una semana, justa. Una semana. Y aquí estamos los últimos arreglos, estábamos cambiando el líquido refrigerante, los rodamientos, el kit de embrague y vamos a empezar ahora. Y me sorprendo esta visita, porque es rico tenerlo acá. Súper, para mí es un honor. En una semana y dos días, ya van a estar afuera todos los miedos y todos esos temores de estar disfrutando la ruta, va a ser increíble. Y te vas a estar riendo sola dentro del casco y te vas a acordar de este momento. La ansiedad es grande. Ya, así que sigan Ailín en sus redes sociales. ¿La página web? www.ailinalimite.cl ¿Instagram? Ailinalimite. ¿Facebook? Ailinalimite. Y ahí está, ahí van a seguir el viaje de Ailín por el mundo, por Sudamérica, por América, por donde ella quiera. Vamos a ver, por donde ella quiera. Ya, así que eso. Vamos a colorear esta historia, a la pinta de uno. Dale, nos vemos. Nos vemos, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!